Música Esta pareja tan linda que no pudo conocer hace algunos años Hemos podido estar a punto en buenos momentos, malos momentos de llorar He pudo oscilar por ustedes He pudo hacer muchas cosas, pero no conseguieron lo he hecho Yo he cantado para ustedes Y hoy quiero dedicar una canción para ustedes Esta canción la he querido cantar cuando yo me casé con mi esposa Me casé desde ocho años Pero en ese tiempo ya no había CD y internet Entonces había el P Y yo perdí el P y no había conseguido ninguna parte Gracias por internet, voy a encontrar todo nuevo Entonces, es en inglés Es cuando yo quería dedicar a mi esposa esas canciones Esas letras Y eso lo hago de todos ustedes para que tú le digas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!